No se ¿Quién? Joder puta, me ves listo el puto rato Si, hemos ido a ayudarte los dos Joder, dice uno, la veis de un para allá y de repente me controla el otro contra el tal ¿Te le haces, tío? Si, vamos, pues te quites armi, ¿no? Toma No tengo maná ¿Cuál? Momento de irse Ah, que tantos muertos, que coño Joder, cero Joder, cero Que bueno Dejamosle tirado, cero No Le he metido velocidad Joder, cero Estamos una rata, asquero Mira, que sigue ahí entreteniendo a los Joder, que viniste ya lo tenemos Tos Ostia, ¿puedes, eten? No